Aparecieron estas pintadas en la escalinata de la catedral. Creo que uno de los valores fundamentales que tiene el ser humano es el respeto. Vos y yo podemos pensar distinto, pero yo no te voy a ir a ensuciar tu casa. Así que nosotros como católicos, como parte de la iglesia católica, defendemos la vida. El cuidado y la defensa de la vida desde el inicio hasta su muerte natural. Y nos da tristeza, tristeza estas expresiones de violencia. Porque ir a ensuciar la casa del otro es violento. Nada más. Y esto ocurre todos los martes, ¿verdad? Todos los martes. Todos los martes hay un grupo que se expresa por ahí con estos modos, ¿no? Quizás sin un fundamento muy firme que lleva a expresarse así, violentamente. Ensuciando la casa del otro, no respetando el otro. Vuelvo a repetir, uno de los valores principales que tenemos como ser humano es respetarnos los unos a los otros. Y quizás no hay estos espacios, tanto espacio de debate. Por ahí nos toca también abrirnos un poquito y ponernos en el lugar del otro. A ver, ¿qué siente el otro cuando está atravesando alguna situación? Como decían las chicas, ¿qué siente la mamá? ¿Qué siente el papá también? Cuando están atravesando una situación así, que los lleva a tomar una determinación tan fuerte como terminar con una vida. Desde nuestra concepción seguimos en esto, defendiendo la vida de aquel que no puede defenderse. Un bebé no puede defenderse. Uno es el rol que cumple en la comunidad. Nos llegan muchas personas que nos cuentan cosas, como les debe pasar a ustedes también. Pero no tenemos pruebas contundentes que les diga, bueno, tal día, en determinado lugar pasa tal cosa. ¿Y esta ley vendría a blanquear entonces esa situación? Exactamente. De aprobarse vendría a blanquear esa situación.